Bien, a pesar de ese principio de acuerdo que representa el anuncio que hizo el gobierno acerca de los nuevos precios que entran a regir para el gasoil común y la nafta de 93 octanos, los camioneros continúan expectantes a que efectivamente todo esto se concrete. Y uno de los puntos de mayor tensión en los días de la movilización, de las protestas, ha sido este precisamente, la calle o el cruce, 6.000 defensores en el departamento de San Pedro. Y estamos en comunicación, desde allí está nuestro compañero Carlos Aquino, muy buen día. Buen día, Juan Carlos, efectivamente estamos aquí en 6.000 defensores del Chaco, intersección de las rutas, en este caso 8 y 3, respectivamente, 3 Santaní y Guayagui. Camioneros están apostados en este lugar, de hecho, el fin de semana muchos de ellos quedaron en este sitio. Aguardan que hoy el Senado trate el tema de Ocami, en este caso de hoy, en la ley, para que Petropar pueda comprar sin intermediarios el combustible, así abaratar el costo final. Están, no sé si aquí Carlos Velázquez, quien es el dirigente de los camioneros, que están apoyados también por seis sindicatos de Petropar. Y esa es la razón por la que están todavía en este lugar, a pesar de que ya a partir de hoy se está bajando mil guaraníes, el costo del gasoilio 800 la NASA. Y bueno, van a aguardar eso, no descartan cerrar en cualquier momento nuevamente la ruta aquí en este sitio, como lo han hecho todos los días en la semana pasada, Juan Carlos. En cuanto al combustible, a la rebaja del precio, en el departamento de San Pedro tenemos cuatro estaciones de servicio Petropar, tenemos en Santa Rosa de la Guaraí, Guayagui y Ataití del Norte, y 25 de diciembre. Hasta hoy, a las seis horas, al menos estas estaciones de servicio contaban todavía con suficiente stock para hoy y quizás hasta mañana, al mediodía. Los precios se están actualizando en estos momentos, pero reitero, si es que Petropar puede abastecer rápidamente, va a ser importante según los administradores, dueños de las estaciones de servicio. Porque está también este problema de que se le termine el stock y que no pueda Petropar, no tenga esa capacidad de abastecer rápidamente otra vez, Juan Carlos. Y habrá que ver también, Carlos, porque Petropar generalmente tiene precios diferenciados en el interior del país. Este valor que se da a conocer de 6.050 para la niña es para el gasoil común y 6.910 para la NASA de 93. Si llegará a otros precios, por ejemplo, a tu departamento, a tu zona de cobertura, ¿no? Y 100 guan ni más por el tema del transporte, Juan Carlos. Varía un poco con relación a capital o central por el tema del precio del transporte aquí a la zona norte del país. Gracias. Gracias.